No, si hija, yo de verdad eso, prefiero no tocar el tema, como mamá y todo, prefiero no tocarlo. Nunca quisiera como que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes? La gente siempre trata como de malinterpretar las cosas y... La mamá de Belinda sigue siendo noticia, y en esta oportunidad aseguran que se debe a uno de sus más grandes sueños, que justamente no logró llegar a materializar. Y es que según cuentan, que por más que le rogó e intentó que Christian Nodal se uniera a ella, Doña Belinda Schull nunca logró que Nodal trabajara en su estudio de grabación. No le tenía ninguna confianza al negocio de su ex-suegra, y es que ni siquiera su hija se quería involucrar en él. Obviamente quedaba como muy en duda el nivel de profesionalismo y proyección de este estudio. Y ahora que en los últimos días tanto Belinda como Nodal se han encargado de ser tendencia y noticia, también se ha comenzado a hablar de que la famosa Doña Belinda Schull era propietaria de un estudio de grabación que llevaba el nombre de Joy Music, mismo que casualmente se especializaba en la grabación musical, difusión y montaje de eventos. Pero a pesar de ser un negocio que pareciera ser muy productivo y muy prometedor, la realidad es que durante todo el tiempo de su existencia, realmente no ha logrado nada importante. Razón por la cual Doña Belinda Schull quería que Cristian Nodal comenzara a involucrarse en su negocio, para de alguna forma lograr atraer un poco de prestigio y también a artistas de renombre que trabajaran allí. Pero Cristian Nodal no estaba muy de acuerdo con esta situación, por lo que dejando muy en claro sus intenciones de no trabajar con su ex-suegra, le fue dando largas al hecho de involucrarse en su negocio. Y es que además de eso, el intérprete de botella tras botella ya contaba con todos los recursos que necesitaba a través de sus disqueras, inicialmente Universal Music y después con Sony Music. Y es que el mejor ejemplo que tenía el cantante sonorense, era el hecho de que su ex prometida ya llevaba más de una década sin grabar ningún disco, y la supuesta empresa de su madre no había hecho absolutamente nada para ayudarla a regresar a su carrera musical. Razón por la cual entonces Nodal dejó también muy en claro que no tenía ni las mínimas intenciones de involucrarse musicalmente con su ex-suegra. Obviamente, como todo buen galán, terminó dándole largas a la situación para evitarse inconvenientes con su prometida. Pese a esto, se sabe que Cristian Nodal estaba interesado en escribirle algunas canciones a Belinda, con la finalidad de que esto pudiera permitirle encontrar alguna disquera que quisiera grabárselos. Obviamente, para hacerle el camino más fácil, pues contaban con el aval del nombre del también compositor. Pero ahora todo indica que este proyecto quedó en el olvido, pues luego de su rompimiento es muy probable que esto nunca se concrete. Pese a que incluso ya existían temas escritos para la cantante, con la situación actual que viven ambos intérpretes, realmente está muy complicado que se termine de dar la colaboración. Así que quiero preguntarles a ustedes si consideran que después de un tiempo, Nodal decidirá de alguna forma apoyar a Belinda en su carrera artística, pese a todas las situaciones incómodas que en el pasado pudieron haber vivido. Déjenme sus comentarios y no olviden también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.